Uno Uno Por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas Y el afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega O un amor que no engaña Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que vi Si yo pudiera como alguien Querer sin presentir Es posible que a tus ojos Que hoy me gritan su cariño Lo cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El corazón que vi Si olvidara aquel que ayer Lo destrozó Y hoy pudiera amarte Me abrazaría a tu ilusión Para llorar tu amor Pero Dios te puso en mi camino Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré cómo quererte Déjame que llore como aquel Que sufre en vida la tortura De llorar su propia muerte Bueno como sos Habría salvado mi esperanza Con tu amor Uno está tan solo en su pena Uno está tan solo en su dolor Pero un frío cruel Que es peor que el odio Punto muerto de las almas Tumbo renda de mi amor Maldijo para siempre Y me robó Toda ilusión Si yo tuviera Si yo tuviera Si yo tuviera El corazón El corazón El corazón Que vi Si olvidara aquel que ayer Lo destrozó Y hoy pudiera amarte Me abrazaría Me abrazaría A tu ilusión Para llorar Tu amor No se encontré Que yo tuviera No se encontré O tu ilusión El corazón Lo que es lo que es O tu ilusión O tu ilusión O tu ilusión Gracias.